Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Al igual que lo hicimos en el último pleno, cuando hablamos de la atención temprana en la Comunidad de Madrid, quiero volver a poner el acento en la situación real, señor consejero, que nos encontramos, de la que partimos y tratamos de mejorar. Mire, usted nos puede seguir repitiendo que han aumentado las plazas. Sí. El problema es que no contamos todavía con lo que es un verdadero modelo universal, universal, que dé cobertura a todos los niños y niñas necesitan una atención temprana. No lo tenemos todavía. Y no lo tenemos porque no existe, entre otras cosas, la gratuidad en todas las prestaciones. Cosa que también ustedes nos pueden seguir repitiendo que todas las prestaciones son gratuitas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque es un sistema en el que ustedes han primado los conciertos. Si se priman los conciertos, esa prestación no siempre es gratuita. Por lo tanto, no siempre la pueden costear algunas familias. Así que todavía nos encontramos con una atención temprana que no cubre a todos los niños y niñas y que es discriminatoria y segregadora. Es decir, todavía no tenemos, señor consejero, en la Comunidad de Madrid garantizado el derecho de estos menores, el derecho a recibir una atención temprana. Por lo tanto, todavía la deficiencia de recursos públicos en plantillas y en recursos materiales. Y todavía tenemos que decirle que siguen dejando languidecer el sector público dado ese aumento que ustedes priman, como digo, de los conciertos. Por lo tanto, nosotros cuando recibimos la moción del Grupo Socialista proponente, tengo que decir que verdaderamente coincidíamos en líneas generales con su moción. Pero ante la situación que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, quisimos, digamos, hacer hincapié en una serie de cuestiones y por eso elaboramos cuatro enmiendas. Que quiero comentar, porque efectivamente el Grupo Socialista las ha admitido en su mayoría y estamos de acuerdo en la transaccional que se presenta. Pero quería hacer hincapié en esos aspectos que nosotros basamos nuestras enmiendas. Porque además pensamos que aunque el modelo del Partido Popular no lo compartimos, sí pensamos que se pueden incluir modificaciones que mejoren la atención. Porque como también se decía, no se puede esto dejar sin fecha. Es decir, es algo urgente el tener y dar esta atención a todos los menores. Luego no nos podemos estar esperando años y años. Pues bien, como decía, los puntos clave para nosotras fueron que ustedes, en un modelo absolutamente centralizador, hicieron el CRECOVI, que tiene dos, por lo menos, dos particularidades negativas. Una es que ha hecho un acceso con mayores dificultades a las familias que viven alejadas del centro de Madrid. Ninguna ventaja. Y dos, han conseguido que las listas de espera que hoy tienen sean inadmisibles. Son inadmisibles, señorías, cuando se trata de una atención que ha de ser, como su nombre indica, precoz. Y no se pueden estar esperando meses y meses, señor consejero. Por cierto, son datos con los que no contamos y que ustedes no publican. Bien, por eso nuestra primera enmienda iba dirigida a que se zonificara toda la comunidad de Madrid y se descentralizase el CRECOVI. Esto, a nuestro entender, mejoraría la accesibilidad y mejoraría o paliaría esas listas de espera que hoy las familias de estos niños y niñas tienen que soportar. Una segunda cuestión que nos parece interesante, o sea, muy importante, es que los tres grupos estamos de acuerdo en aumentar los recursos porque sabemos que son deficitarios, que faltan muchos más. Pero bien, los recursos que exigimos no pueden ir de nuevo dirigidos a más conciertos con entidades privadas. No pueden ir. Lo primero que tiene que hacer un servicio esencial público para garantizar un derecho es tener un servicio público. Es decir, el dinero ha de ir de manera preferente a los centros base, los centros de atención temprana educativa o los centros de orientación. Claro, señor consejero, no se pueden seguir diciendo que hemos aumentado las plazas en centros concertados, privados y que, como le digo, terminan costando algunas prestaciones a esas familias. No son gratuitos, como machaconamente nos repite. Y un tercer punto que nos parecía también esencial es el estudio, un análisis y evaluación de lo que se está haciendo, de lo que existe y cómo se está haciendo. No lo tenemos. Hemos aceptado la enmienda en la transaccional que propone Ciudadanos de abrir una mesa de estudio para llevarlo a cabo en el plazo de tres meses. Nos parece bien contando con todos los agentes que algo tienen que decir y que se fundamenten en las convenciones internacionales, tanto de la infancia como de las personas con discapacidad. Pero de toda la enmienda transaccional, lo que sí quería también decir, dos cuestiones, sobre todo dirigidas a las señorías de Ciudadanos, porque podemos estar de acuerdo con el punto con el punto que dicen, claro, como no, garantizar una atención temprana, universal, pública, gratuita e integral. Totalmente de acuerdo. Es lo que nosotras venimos afirmando igualmente. Pero claro, cuando llegamos a los presupuestos, donde se tiene que materializar esa necesidad de recursos, pues a veces esto solo es, señorías, una cortina de humo. Sí, porque luego no nos ponemos de acuerdo en los presupuestos. Y cuando nosotros, no, 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 cuando nosotros pedimos más presupuesto, no coincidimos en eso y no salen nuestras enmiendas. Y una segunda cuestión es cuando hablan de elección, libertad en la elección para las familias. Mire, libertad de elección cuando hay igualdad de oportunidades, pero cuando no hay plazas públicas, las familias se ven abocadas, como pasa también con los colegios, en ir a un concertado. Así que los recursos se tienen que centrar en un sistema público, en un sistema público, para que haya igualdad en la elección de estas familias. Muchas gracias.